El Estadio Ciudad de los Deportes se encuentra en el ojo del huracán luego de que el pasado fin de semana, durante el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, autoridades de la alcaldía Benito Juárez colocaron sellos de suspensión en las instalaciones del recinto. Después de que conluyeron con sus respectivos eventos, el alcalde Luis Mendoza encabezó la colocación de las cintas amarillas, indicando que la Plaza de Toros México y el antes llamado Estadio Azul, donde Cruz Azul y América juegan de local, incumplieron con algunas normas de seguridad. Esta situación se robó los reflectores de los medios y de la afición, ya que la situación podría afectar el desenlace del torneo Apertura 2024, en lo que respecta a sus dos últimas fechas. De hecho, el primer afectado de esta situación fue el Atlante, equipo de la Liga Expansión, que tuvo que reprogramar su juego de ayer domingo ante la Jaiba Brava para hoy, lunes 4 de noviembre, y trasladarse a la cantera de los Pumas para cumplir con su compromiso. En lo que respecta a la actividad del máximo circuito, esta semana se jugarán las jornadas 16 y 17, además de la inminente fase de liguilla. El Estadio Ciudad de los Deportes tiene programado el partido entre América y Pachuca para el miércoles 6 de noviembre a las 19 horas, y el de Cruz Azul contra Tigres el sábado 9 de noviembre a las 21 horas 5 minutos. Sin una resolución hasta el momento, estos juegos podrían verse comprometidos. ¿Qué dice el comunicado emitido por la Organización del Estadio Ciudad de los Deportes? A través de sus redes sociales, el Estadio Ciudad de los Deportes emitió un comunicado en el que asegura que están trabajando en conjunto con la Alcaldía Benito Juárez, el Gobierno de la Ciudad de México y la Liga MX, para resolver la situación y retirar el estado de suspensión a la brevedad. Por este medio queremos informarles que, en seguimiento a las recientes noticias de nuestro recinto, estamos teniendo mesas de trabajo con las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, Gobierno de la Ciudad de México y Liga MX, para aclarar que el Estadio Ciudad de los Deportes cuenta con todos sus permisos al día para operar correctamente y retirar el estado de suspensión a la brevedad posible, detalla el comunicado. Gracias. 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 Gracias.